Música Grupo Metrópoli, informe Tener este primer informe de avances de Ciudad Guadalupe Hemos detallado de una u otra manera los avances y el rumbo que lleva Ciudad Guadalupe bajo esta administración 2015-2018 a donde queremos llegar, como queremos llegar y como queremos nosotros de una u otra manera continuar con esta transformación de Ciudad Guadalupe por el todo entero Guadalupe no es el mismo que era antes al que hoy en día estamos viviendo Guadalupe de los casi 2.000 millones de inversiones extranjeras directas que se captaron en 2016 en todo el estado de Nueva York Ciudad Guadalupe obtuvo 842 millones de dólares de inversiones extranjeras directas lo cual es un indicador que hoy Ciudad Guadalupe es un generador de industria es un tono de inversión y es hoy en día un municipio que le aporta el crecimiento del producto interno bruto al estado de Nuevo León más que cualquier otro municipio del estado para cualquier otro grupo de educación y que para ser Alcalá, sobre este programa que anunciaba de riqueza en otros partidos comentaba usted que se va a asesinar los pequeños que juntan con la riqueza o solamente se les va a cobrar la de la riqueza que se va a formar así Lo que la ley marca, hoy en día existe una ley de hacienda para los municipios y vienen acciones, vienen artículos bien definidos de cuándo tienen que pagar cada uno de los propietarios de estos motos incluso la ley no es recaudatoria, la ley le exige a cada uno de los propietarios que hagan una línea de su terreno tres meses durante todo el año y que marca los meses de marzo, junio y noviembre Lo que estamos haciendo nosotros es aplicar estrictamente cada palabra que viene en todos los ordenamientos jurídicos del estado de Nuevo León y vamos a implementar acciones en concreto para beneficios de los guadalupenses no únicamente en la limpia de todos estos motos bandidos que como les dije tenemos más de 30 mil son 44 parques fundidores yo no estoy diciendo que todos estén mal pero aquel que esté ocasionando problemas de enfermedades como hoy tenemos cuestiones de salud con el dengue, con la zika cuestiones de delitos que se cometen en estos tipos de terrenos bandidos gente que a veces va y se droga ya no puede ser, son el único en esto para los vecinos existen una gran cantidad de los guadalupenses por colonia que tenemos que atender y vamos a trabajar y vamos a hacerla la mano de los guadalupenses vamos a estar dando vistos completos en 48 horas si no tenemos respuesta de los propietarios de los guadalupenses empezaremos nosotros a aplicar la ley como la marca adicional, vamos a hacerlo, vamos a generar un programa de empleo temporal para los guadalupenses en primer término el que quiera ayudar a limpiar va a tener una recomendación por este servicio que esté haciendo y entre todos poder echar a la mano que ciudadanos, jóvenes que están estudiando que quieren un perito extra que sepan que en Guadalupe vamos a hacer más esfuerzos a comprar la maquinaria que sea necesaria contratar a aquella que no ha tenido que hacer acceso a comprarlo y contratar al personal por el mismo programa de empleo temporal para todos transformar Guadalupe y que estos onos de infección y de insalubridad y de hechos de delito se freguen en su eduado ¿A ver si a teoría en esta momento se presentaría como realizaría que ese presentaje se daría ya obviamente en el municipio despertando vueltas que pudiera representar a la parte de Spagua Es muy importante la pregunta Este es nuestro programa de recalcimiento Todo peso que se pueda recalcar va a ser implementado para la limpia únicamente Nosotros no queremos obtener un ingreso adicional por la limpia en los terrenos Queremos que no les cueste a los cuadropeches y que por unos cuantos las tenemos que van a todos ¿Puedo ir por más de la Secretaría de Seguridad para buscar estos terrenos? ¿Por qué? Hoy en día tiene la Secretaría de Seguridad Pública otra función adicional que es detectar todos aquellos terrenos latidos que en su patrullado por las calles y en diferentes colores estén detectando y levantar un ceso real incluso nosotros podemos interponer la denuncia que sea correspondiente tanto en la Procuraduría de Fútiles en el Estado que en la Profepa en la Procuraduría de Fútiles en el Estado de acciones que en coordinación con la dirección jurídica implementen el municipio lo que yo estoy implementando al día de hoy no es más que el sentir y el reclamo de la ciudadanía no es un programa electoral es una demanda que nos hacen día con día los ciudadanos todos aquellos que viven en Guadalupe que viven en este municipio y tienen esto empezado en cada una de las calles en cada una de las cuadras o cuadras del municipio estoy seguro que esto que pasa aquí en Guadalupe no es limitado pasa en otros municipios lo que queremos nosotros es poner el ejemplo y ser el primer municipio que realmente emprende una acción en contra de los votos tenemos en redes sociales tanto en Facebook como en Twitter es Lotes Valdíos Guadalupe en Facebook y arroba arroba Lotes Valdíos GPE en Twitter Lotes Valdíos Guadalupe en Facebook y arroba Lotes Valdíos GPE en Twitter y la campaña se llama un terreno a pesca para que llegue todo el municipio y que la ciudad ya se dupla y que sepa que aquí vamos a estar involucrando las acciones que marcan los límites para poder limpiar todos el 100% de los votos que estén en un estado que sean validos ¿Aquí a alguien se debería con las casas abandonadas no menos? Estamos empezando por los otros partidos por las casas no abandonadas sin embargo existe también un reglamento y un reglamento para el polígono 50 ¿Qué es lo que tiene ambos desplomientos después de que los fines de este cambio de polígono? Estamos tratando de lo que la gente más adolece en esos medios son casi 30 mil desde el polígono son casi 30 mil habitantes y principalmente tenemos un problema en la circulación y de acceso a un servicio público de calidad en tanto escuelas en la circulación centros de salud programas que nosotros tengamos de mejoramiento también de llegar a hacer llegarnos servicios dinarios como es adrenajes la pavimentación de algunas calles es un programa en el que estamos trabajando con el gobierno del estado para iniciar en el 2017 tener un presupuesto destinado únicamente por el número 58 y poder transformar y mejorar la calidad de vida de los clientes dentro de esa son las salas del cerro del cine de la nueva manera de la americana de la lucha de la de la lucha de la lucha lo que nosotros esperamos para Guadalupe es un propio parque fundidor para que pueda haber un centro de recreación y convivencia que tenga lagos que tenga habladores alumbrados de la calidad algunas recreativas o efectivas espacios culturales y que podamos dentro de estas más de 30 hectáreas reformales la directriz la tiene el gobierno del estado y sin embargo la verdad de gobernadores que este proyecto lo hagamos el gobierno del estado y el municipio en el que se van a destinar más de 100 millones de pesos en una primera etapa y que pasaría por el presupuesto del 2017 es una decisión que el gobierno del estado va a tener que tomar en su momento y va a anunciar ya una vez que el proyecto bien esmarcado si los el sueldo que va a continuar en esta área o se va a cambiar el mejor lo que más me hace no sea para el cuidado y la protección en la línea si los estándares internacionales no demarcan que la calidad de vida que tienen los señales en las metrópolis no es buena abogaríamos nosotros porque no estuvieran ahí no es una iniciativa del municipio tendría que ser para poner el cuidado y la protección en la área